Estos chistes son para ser familia, sirven Según lo que vas a decir Vamos con el primero, ¿quién es? Aquí está Ay, yo me formo ¡Camichón! Ahí va a ser la primera ¡Camichón! ¡Camichón! Gracias, chicas Un chiste bonito Era una vez un conejito que llega a la tienda Llega brincando ¡Poing, poing, poing! Oiga, señor ¿Me vende un quesito? No, no vendo quesitos Ah, bueno, gracias Se va Regresa al día siguiente ¡Poing, poing! Oiga, señor ¿Me vende un quesito? No, no vendo quesitos Ah, bueno, se va, ¿no? Regresa otra vez al día siguiente ¡Poing, poing, poing! Oiga, señor ¿Me vende un quesito? No vendo quesitos Y la próxima vez que vengas a pedirme un quesito Te voy a agarrar de las orejotas Y te voy a clavar en la pared Se va el conejito bien asustado Regresa como a los dos días ¡Poing, poing, poing! Oiga, señor ¿Vende clavos? No, me da un quesito ¡Gracias! Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Todo eso, compadre Se menea, se menea, se menea La cadera Bien Bien, bien Que te vi como que Está, está, está Está bien Está bien ¿Sí? Le seguimos dando, ¿verdad? Sí, compadre Arre Arre Para ver que, aquí está Gozos cañón ¡Eso! ¿Por qué esa rola, compadre? No sé, compadre ¿Qué será? Yo soy un venado Mira, vive por la casa, pero no creo que sea eso Nada más te encargamos la iluminación, compadre Está fundido el poco esta conversación ¿Qué se me la llegan? ¿Qué es ti? Nos piden la temperatura ¡Hala tu chiste! ¡Cosos quellón! Llega el chavo a tramitar la licencia Oye, vengo por la licencia, sí, dale, dale Y va, pasa Llega con la chava la licencia, sus datos Su nombre, por favor, Roberto ¿Apedido? Roberto Gómez Bolaños Roberto Gómez Bolaños, sí Dice, dirección Enrique Segobianos Está muy mamón Aquí están Los tres tristes tígueres Ahí vienen los tres ¡Gracias chicos! No, me que agradece Gracias, gracias por el espacio ¿Quién primero? Es uno cada quien Tú primero Sale un vato de la cárcel Después de estar 20 años encerrado Y le dice a su mamá Mamá Me voy a suicidar Esto no es vida ¿Pero por qué, mijo? Ya estás libre Rehace tu vida Ten novia No, tú no sabes lo que pasó Adentro de la cárcel ¿Qué te pasó, mijo? Un negro me violó Me voy a suicidar Esto no es vida Mijo Tú nada más no le digas a nadie Sigue tu vida No, esto no es vida Yo aquí afuera Y mi negrito ahí adentro ¡Bien por Pedro! ¡Venga! El que sigue Tres tristes tígueres Le dice la mamá al hijo Hijo ¿Cómo te ha ido En tus clases de modales? A ti que te valga El siguiente Tres tristes tígueres Llega Llega el marido con la mujer Oye mi amor ¿Te apetece quedarte en la cama Con palomitas Y viendo películas? Ay sí mi amor Qué buena idea Ah bueno Ahorita vengo Voy a agarrar el pedo ¡Bien! ¡Bien! ¡El aplauso para los Tres tristes tígueres! ¡Bien! El siguiente participante Lalo La Palma Ahí está su micro Un minuto A la cachi, cachi Porra, porra 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 La Lola Palma Bien, adelante La Lola Palma Venga Pues hoy no traje chiste Es bromi Oye, estaba un pelado llorando Me dejó mi novia Me dejó mi novia Me dejó mi novia Me dejó mi novia Me dejó un pelado Una hecha de ¿Cómo te dejó? Por borracho Y luego No te preocupes Hombre Pues si yo soy tu Tu dada Madrina Yo te voy a regalar Lo que tú quieras Tu deseo está cumplido Lo que tú quieras Lo que yo quiera Sí Una botella de tequila Teque Bien, ponedos la palma Eso Nuestro invitado de honor El aplauso fuerte Para Edson Zúñiga El norteño Bien, gracias chicas No, me que agradece Al contrario Dice el morrito en la escuela Fíjate que ya descubrí Que los reyes magos Hablando del tema Los reyes magos Están en los gumaros De mi papá Dice el otro nombre De veras Anoche la hija de mi papá ¿Verdad papá? Que los reyes magos Son tan buenos Que a pesar de que Reprobé matemáticas Me van a traer mi bicicleta Me dijo Aquí está tu bicicleta Otro 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 Entro a casa Con mi mujer Estaba acostada Y yo traía una chiva Así en los brazos Y le digo Esta es la vaca Con la que te estoy engañando Me dice mi esposa Idiota Es una chiva Estoy hablando Con la chiva Otro 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 En el salón de clases Dice la maestra A ver niños Si tienen una hectárea De terreno fértil Que siembran pasar dinero Y dice un morro frijol Maestra Todo en México Come frijol Dice el otro café El café se vende internacionalmente Dice el pepito No hombre mensos Pelos Dice la maestra ¿Qué pepito? Pelos Explícate Si mi carnala Con un cachito Así hace mucho dinero Los fines de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!